El tiempo de la verdad La revolución daba inicio del grandioso y milenario Anahuac Por aquel entonces existía un enemigo que la humanidad desconocía Esta vivía de la ilusión y sin saberlo se autodestruía La ciencia y tecnología Servía como un arma para el control y manipulación del pueblo A través de la propaganda Que comenzó a aparecer por muy diversos sitios Atacaba la mente y corazón de los niños y jóvenes ¡Gracias! 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 La madre tierra amaba y cuidaba de todos sus hijos Pero solo algunos comprendieron el mensaje El peor enemigo se escondía en cada uno de nosotros La verdad y libertad es solo para aquellos que luchen Por la conquista de su espíritu ¡Gracias! 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 No dejaremos de danzar en nuestros templos No dejaremos de sembrar en esta tierra Si iremos de ira para un luso Iremos descalzo Ahora nos iluminaban los primeros rayos de luz del nuevo sol Así nacía la civilización Coradi, la civilización cósmica El amor en esta tierra nuevamente triunfó Aunque nos hayan robado los sueños Errado la cara y discriminado la piel Aunque nos hayan mentido y quemado en la hoguera El corazón de nuestra nación Vamos a hacer la revolución del amor De México hasta la eternidad Vamos a hacer la revolución del amor De México hasta la eternidad No dejaremos de existir Alguien lo quiera No dejaremos de brillar en estas tiendas No dejaremos de danzar en nuestros templos No dejaremos de sembrar en esta tierra No dejaremos de pelear en esta guerra No dejaremos de lanzar en nuestra tierra No dejaremos de lanzar en nuestros templos No dejaremos de pelear en esta guerra No dejaremos de existir Alguien lo quiera No dejaremos de brillar en nuestros templos No dejaremos de sembrar en esta tierra No dejaremos de danzar en nuestros templos No dejaremos de la tierra No dejaremos de sembrar en nuestra tierra No dejaremos de sembrar en nuestra Grid Si hemos de ir al paradiso ... iremos descansos Gracias por ver el video.